Música Habitantes del barrio Dangón de Valledupar denunciaron ante Repet Noticias que uno de sus vecinos envenenó un árbol de mango que tiene muchos años de estar allí sembrado situación que los tiene preocupados porque el árbol ya muestra señas de infección y corposesar aún no toma correctivos Bueno la denuncia porque el señor José María Jiménez Sosa vecino del barrio sin permiso y consideración de los propietarios de la casa envenenó el palo como lo pueden ver peló y taladró y se encuentra totalmente seco Estamos evaluando los químicos que utilizó el señor para poder presentar una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente porque ya presentamos una denuncia ante el corpodesar entonces estamos esperando evaluar los componentes para presentar la denuncia ante la Secretaría de Ambiente Una de las residentes del sector dijo que la persona que al parecer habría aplicado veneno al árbol está tomando represalias hacia ella Él quiere que yo salga de aquí y cortando los palos para que salga con más rapidez El día que lo cortó, a los cuatro o cinco días me dijo ahora si te vas a ir de aquí, hijo de puta, ahora si te vas a ir Ricardo Gómez, auxiliar jurídico de la Oficina de Recursos Naturales de Corpodesar manifestó que los afectados deben realizar la denuncia respectiva y así poder actuar ante esta queja Inicialmente lo que tienen que hacer es instaurar la denuncia, erradicarla aquí en Ventanilla Única para nosotros posteriormente enviar al técnico que realice una inspección ocular el cual pues pueda determinar la afectación o realmente el motivo o la causa de la muerte de este árbol pues que se está denunciando, se está poniendo aquí en contexto Las personas que presaron su molestia por esta situación manifestaron que ellos ya erradicaron la queja escrita ante la Corporación Autónoma Regional del César, sin embargo, en la Oficina de Jurídica dijeron que aún no reciben ninguna carta correspondiente a este caso Por otro lado, intentamos hablar con el hombre que es acusado de ser quien cometió este acto repudiable pero no se encontraba en su residencia